La protesta de los trabajadores de la salud del hospital Berta Calderón surge porque supuestamente están recibiendo maltrato de José Luis Medrano y Vilma Castillo, quienes son los dirigentes de Festalud en ese centro hospitalario desde hace más de 20 años. Los afectados esperan un nuevo cambio de dirigencia en las nuevas elecciones que tendrá esta asociación afín al partido sandinista. Hace un año quiero recalcar que nosotros somos parte de Festalud y que no estamos en contra de Festalud. Somos trabajadores que queremos un nuevo líder sindical y no uno que nos ha oprimido, que nos ha cambiado nuestro horario de trabajo, que nos ha mandado cartas, que nos ha cambiado, que nos ha manipulado, nos ha cerrado nuestros cambios de turno. Eso ha hecho el sindicato de Berta Calderón, José Luis Medrano. Nosotros queremos trabajar en paz, con dignidad. Muchas elecciones han sido las mismas y es necesario que cambien, que cambien el sindicato. Eso es lo que queremos. Los demandantes aseguran que los dirigentes del Frente Nacional de los Trabajadores de la Salud intimidan a las personas que demandan cambios en esta dirigencia. Uno de los casos es una acusación en contra de la enfermera Iris Solano, a quienes tienen en el banquillo a los acusados porque supuestamente extrajo del centro 116 inyecciones de morfina. En este momento están procesando a una persona inocente porque le están acusando de haberse robado más de 100 inyecciones, cosa que no es cierto. Eso es una represaria en contra de ella porque ella está oponiéndose a lo que hace el señor José Luis Medrano, que supuestamente él es el representante de Fexalud y de los trabajadores, pero es lo que único que hace es acosarnos, es tomar represaria. Los trabajadores realizaron esta protesta fuera de su horario de trabajo, sin perjudicar las atenciones a los pacientes, pero aseguran que si no se garantizan unas elecciones transparentes para elegir a las nuevas dirigencias de Fexalud en el Hospital Berta Calderón, tomarán otras acciones. Néstor Telles, NotiVoz. NotiVoz. NotiVoz.